Aquí en saludo, Ani, ¿cómo andás? Buen mediodía. ¿Cómo les va? ¿Todo bien, chicos? Bien, muy bien, muy bien. Vamos a hablar de la Liga Cordobesa y de Talleres, pero antes te invito a que escuchemos al presidente de la Liga, Fernández, quien entrevistamos, al respecto de la situación del Club Atlético Talleres y su fútbol femenino para entrar en tema. Claro. El tema femenino de Talleres ha tenido tres no presentaciones. Reglementariamente, después de tres no presentaciones, no puede participar más en el torneo. Claro. Eso está firme, no hay vuelta atrás. Sí, ya se presentó en el Comité Ejecutivo y ya hace 15 días. Y ya lo probé el Comité Ejecutivo. Bueno, claro, ¿no? Clarito, Ana. Queda fuera Talleres del Fútbol Femenino de la Liga Cordobesa. Eso es lo que realmente no sabemos, básicamente. O sea, por el reglamento de la Liga, que son tres no presentaciones, que así figura, digamos, en lo que son los registros de la Liga Cordobesa, es plausible de sanción y podría aplicarse de eso. Lo que figura el Comité Ejecutivo es que el fútbol femenino, la Comisión del Fútbol Femenino expuso el caso y pidió sanción. Lo que todavía no sabemos es qué va a pasar, si esto lo tiene que comunicar el Tribunal de Disciplina, si lo tiene que ratificar. Como escucharon, Fernández dice que ya están afuera, que tienen tres no presentaciones. Por el lado de Talleres, ellos están diciendo que no, que ellos no se presentaron a dos partidos y que ellos avisaron a la Liga y que la Liga nunca avisó al equipo rival y lo hizo ir a la cancha. Y si el equipo rival va a la cancha, eso quiere decir que el partido se tendría que jugar y por eso no se lo presentaron. Y que tienen una nota presentada del protocolo de COVID, que tampoco se hizo al lugar. Entonces, esta pelea que sigue, esta riña que hay entre Talleres y la Liga Cordobesa, que no sabemos en qué va a terminar. Talleres obviamente hizo una apelación, presentó pruebas. Así que supongo que estas serán unas semanas clave para saber qué pasará. Suponemos que por la cuestión sanitaria se va a realizar la reunión, va a haber reunión de comité, reunión del tribunal, y ahí sabremos más, pero por ahora no hay nada definido, más allá de que lo diga Fernández. Hay que ver cómo resuelve Talleres la situación y si logra juntar pruebas y si la Liga obviamente las escucha. Ani, la semana pasada la Liga Cordobesa finalmente largó el comunicado de lo que había sido la reunión del Comité Ejecutivo, en donde se esconde de Talleres, contaba esto que vos estás diciendo de todo lo que había sido dispuesto por Talleres, pero hasta el propio Fernández de ese lugar responde de que el protocolo de coronavirus, o sea, como que ese cóndice contradecía en la nota presentada por Talleres, porque la primera fecha no era porque no podían inscribir a las jugadoras, porque todo parece ser que Talleres lo plantea desde ese lugar, de no poder inscribir a jugadoras por la sanción que tenía por la Liga y al tener 8 solamente en el plantel y 2 lesionadas no se podía presentar con 6. Entonces está todo desde ese lugar, es un ida y vuelta de no terminar nunca más, ¿no? Sí, lo que sucede es que hay ciertas incongruencias. Teóricamente en la primera fecha había un contacto estrecho, en la segunda fecha, según Talleres, había un caso positivo, y en la tercera fecha fue con la Sallano, ellos avisaron que no se podían presentar. Por la nueva elección. La primera fecha se recupera el 28 de abril, pero Talleres ya no se había podido presentar ese sábado, el sábado anterior, por lo cual era obvio que no se iba a poder presentar ese miércoles. Además de todo, se enteraron el lunes o el martes que tenían que jugar al miércoles, porque el delegado de Talleres no ha habido en la reunión de comisión directiva, entonces nunca se habían enterado que estaba reprogramado el partido. Entonces a ese tercero se lo cuentan como no presentado, es como la gota que rebasa el vaso. Y ese mismo día, en esa reunión de comisión directiva, es que la mesa del femenino propone o avisa que Talleres es plausible de sanción. Entonces hay que ver en ese interín con las palmas, si realmente se activó el protocolo de COVID, si se presentó una nota, si Talleres tiene las pruebas, si fue la liga la que decidió no avisar a Las Palmas y hacerlos que vayan a la cancha. Creo que ese es el partido en cuestión, el que podría dirimir la situación. Anita, en el medio que hay en las jugadoras, claramente, aquellas que están hoy, digamos, anotadas por Talleres, si se confirma que los suspenden para jugar tres años, entiendo que las jugadoras deben quedar en una suerte de libertad de acción para buscar a otro club, ¿no? Porque si no, ¿se entrarán en algún recurso de amparo o algo para esa situación? Sí, entiendo que si el equipo está fuera de la liga, las jugadoras tendrán el pase libre y habría que ver si se abre o no un periodo de pases, el libro de pases está cerrado, para que las chicas puedan inscribirse en otro club. Como había pasado cuando los clubes sabían, los clubes que no presentaban femeninos, la liga les habilitaba el pase libre para que puedan firmar por otro club. Entiendo que esto podría ser igual, pero no, las chicas no se quieren ir, ninguna se quiere ir, están entrenando muy bien, tienen un nuevo entrenador, le están dando las canchas de sintético. La situación está bien en cierto punto, el problema es ver si realmente las echan del torneo. Espero que Talleres realmente tenga las pruebas y pueda hacerlo porque la verdad que sería insólito. O sea, hoy está, digamos, si Talleres no tiene las pruebas está complicado, ese es el punto básicamente, Anita. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo a ustedes, chicos, que anden bien. A nada, almaso, como siempre, con toda la información del fútbol femenino de Córdoba y de la liga cordobesa de fútbol, con todas las presiones de este escándalo entre Talleres y la liga. Nunca acabar, ¿no? No, no. Porque si Talleres encima vende a Piro Incapié, como se habla, otra vez vamos a entrar en el mismo problema, porque Piro Incapié para Talleres no va a haber sido un jugador originario de nuestra liga. Exacto. Y para la liga sí, o sea, nunca acabar. O sea, por el único que pagaría Talleres de los que se venden como vendibles sería por Navarro, según la perspectiva de Talleres. Sí, porque de los 13 años lo trajo Diego Héctor Galay. Por eso, después de los tres, digamos, si lo vende a Tenaglia, a Valoyes, a Incapié, ¿me queda alguno? No, esos tres. Bueno, si vende esos tres... Ausky. Pedazo de liga, ¿no? Ausky, repende de River, no pasa nada. Por eso, un ligo que nunca se va a terminar... O sea, que lo vende River, no Talleres. Esa parte del originario no se va a terminar tan fácil y esa pelea de liga... El problema es que en el mientras tanto, ese es el tema. Hasta que se determine la justicia. ¿Quién tiene la razón en el mientras tanto? Es un quilombo. Es un ligo bárbaro.